Ahora voy a hacer unos tangos Música Me gusta vivir en Granada Porque me gusta mi oír La campana de la veguiguina Aunque y cuando me voy a dormir La campana de la veguiguina Aunque y cuando me voy a dormir Hay canasteras, gitanitas, canasteras Hay canasteras, gitanitas, canasteras Hay canasteras, gitanitas, canasteras Viva en el mundo, tú serás mi compañera Iba a bajar la cueva la niña gitana Y con varas de mimbre y haciendo cananazón Y pero tan bonita la niña gitana Que en vez de una cueva merece un palacio Hay canasteras, gitanitas, canasteras Hay canasteras, gitanitas, cananateras Hay canasteras, gitanitas, canasteras Pa' mientras viva en el mundo, tú serás mi compañera La campana de la veguida Y hay una fiesta en el cielo Que está loco de alegría Y hay una fiesta en el cielo Que está loco de alegría Y escuchando a camarón cantando por bulería Y escuchando a camarón cantando por bulería ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Porque a mi prueba el camarón se lo llevó ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Porque a mi prueba el camarón se lo llevó Si el agua se va pa' los ríos Allá los ríos se van pa' la mano ¡Ay, qué dolor! 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 ¡Ay, qué dolor!